Por eso anoche la ministra de salud Ana María Nadal estuvo hablando el séptimo día haciendo referencia a esto y dijo la verdad que estamos viendo que los nexos y los casos tienen que ver en realidad con gente que ha estado muy muy cercana se puede controlar si por ejemplo se saben los nexos epidemiológicos cuando ya no se pueda saber eso bueno evidentemente ahí van a tener que decir que hay transmisión comunitaria por ahora todos los casos saben de donde vinieron ahora y relacionado al tema familia están evaluando porque esto si sigue aumentando o si seguimos teniendo más casos que bueno sabemos que es muy difícil que no suceda porque sabemos y vemos lo que sucede y lo que sucedió en el resto del mundo que los casos van a seguir aumentando pero en el caso de que haya una relajación de parte de la sociedad de parte de todos nosotros bueno están evaluando quedarse digamos no seguir con el tema de las reuniones familiares ¿querés escucharla? ¿la repasamos? Dale este ginecólogo es un ginecófetra que en realidad es un prestador del hospital español también tiene su consultorio privado tiene prestas servicios en distintos establecimientos privados y si él se ha contagiado a través de una paciente en todos estos casos estamos viendo que lo que más nos complica para seguir los nexos para buscar y lo que amplifica las zonas de contagio y de control está vinculado fundamentalmente a las reuniones sociales, familiares en donde también por situaciones hasta que no deberían ser esperables pero que suceden hay una relajación de las normas, de las pautas de distanciamiento todo esto que recomendamos que suele no darse en los lugares públicos, en los lugares de trabajo donde hay un cumplimiento más distrito de los protocolos y de una situación de registro distinta que nos permite mejor el abordaje de los contagios entonces bueno, si hubiera un sostenimiento de contagios probablemente avancemos sobre pedir la restricción más vinculada a lo social que a las actividades económicas más de una semana o diez días informando casos positivos transición comunitaria o transmisión sostenida del virus sería que nos empezaran a aparecer casos en distintos lugares de Mendoza y no pudiésemos buscarles esta explicación con el nexo epidemiológico ha salido un caso en el hospital Perrupato, en el interior del hospital ¿lo quiere comentar? Sí, este caso está asociado a una persona que trabaja en el sector de limpieza y mantenimiento del hospital bueno, tiene que ver con esto con que es un lugar, sabemos que los hospitales y los hospitales en donde hay internadas pacientes que son activos y positivos a coronavirus, bueno, son siempre lugares de riesgo entonces esto puede estar vinculado o la posibilidad a que el contagio claramente esté relacionado con que esta persona mantenía el sector de internación en donde hay pacientes COVID positivos excepcionados para que el teraprige de lo que tiene la posibilidad de que la mujer que el padre me lleva tan benditation y entonces está vinculado se metaphente Europeo